Por acá, Goccivieri, por acá. ¿Cómo está? Las piernas lo noté muy flojo, pero qué fatalidad, casi un accidente fatal. ¿Cómo está ahora? ¿Está bien? Y feo, porque se me aflojaron un poquito las piernitas. No, increíble. Una diarrea fuerte fue. ¿En serio me dices? A lo mejor era como líquido. ¿Sabes qué? Le voy a servir un poquito de agua. ¿Un poco de agua? Sí, no, yo creo que este tipo... Ah, acá tiene. ¿Sabes qué? Estuve pensando. Ya que atento. No, por favor, este tipo de cosas una vez me pasó a mí. Y si no lo agarra a tiempo... Pero que te quedás así y sale, sale. Es horrible, es horrible. A ver, ahí está. ¿Qué te va a servir? Yo digo, ¿por qué será? Se ve que yo conmigo... Eso también el calor puede ser, ¿no? Sí, a mí yo estoy bien. Yo he caído por estos temitas míos. ¿Pero vos te personales? Sí, no estoy con cosas, pero ya van pasando. Igual... No, pero cuénteme, ¿le pasó algo? Pero ya al estar en este ámbito yo ya mejoro. No, si no, no. Así que vaya nomás a la banda. No, si no, ¿cómo voy? No, ¿cómo me dicen? Yo no lo puedo dejar así. No, poder puede, no se preocupe por mí. No, por mí me preocupo. Y si el enfermo soy yo. No, si es que yo le explico. El gerente, cuando usted le agarró esa... Esa lipotimia, una lipotimia. Un baído fuerte fue. Le dijo, acompáñelo hasta la casa. Sí, le dijo eso. No, entonces yo cumplo, ¿no? Porque ese tipo hay que tener un poquito de orden, porque si no el gerente... Sí, porque es el gerente. Claro, entonces yo vengo acá y Gargarulo me dice a la casa. A la casa mía, sí. Acá estamos. Sí, pero esta no es su casa. ¿Perdón? Claro, porque usted vive en Avellaneda. Y usted no compró ahí porque es enfermo por Racing. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó? No, pero no, le dije... La gastritis que viene con todo. ¿Pero le dije algo que lo molestó? Ya está. No, quiere enfermarme más de lo que yo estoy... Bajo ningún punto de vista. O sea, ¿alguien puede dudar que mi sangre es celeste y blanca? Yo creo que no. O sea... ¿Por qué cree que yo tengo esta arritmia intermitente que hace así y esta expresión de promoción llegando a la brevedad al descenso? ¿Por qué cree que me pasa eso? No, no, yo lo entiendo, pero este bulo... Sí. ...es tan paternal. Voy a dejar el vaso un segundo. No, por favor, deje la botellita también, si es tan amable. Sí, sí. ¿Puede colegir inmediatamente lo que dijo, por favor? Opa. No, pero disculpe. No, porque dijo una palabra fea que la quiero... Que la pueda decir, por favor. No, es mal, pero... No, repito, que estamos en pleno paternal. Acabo de ver la cancha de Argentino Junio. Sí, es la paternal. Estoy refiriendo al otro, el otro exabrupto que hizo. La otra palabra que dijo. ¿Cuál? ¿No te gustó bulo? ¿Cómo lo llamamos? ¿Te gusta la palabra matadero? Reviente. Qué cosa maravillosa. Lugar que... No entiendo. No, no, parecías un tipo educadito, sos un insolente. O sea, que vos... A este escogedor sitio vos lo llamabas bulo, bulo, con la boca torcida. Pero además del bulo, la policía... O sea, de la nada me entras a tu tía de antes. Era señor Bolsibiris. Señor Bolsibiris. ¿Qué te pasó? Te voy a interrope. ¿Sabes quién soy yo? Sí, yo sé quién soy. Yo soy el subjefe de sección. Déjame echar las pelotas. Subje, ¿por qué ganás una luca más? Ah, un insolente. No, un insolente no. No, ¿qué te crees que no me di cuenta? Me da odio y bronca. ¿Qué? Estás estafando a la empresa. ¿Qué te crees que no me di cuenta cuando llegaste? Y dices, no me siento bien, no me siento bien. Llamaste, sí. A las tres y media de la tarde nos encontramos en el bote. Pero que me jode eso. No, no me jode eso. Pero mirá vos, mirá vos. No me gusta que le hagas eso a la empresa. ¿Por qué te vas a lavar? Yo lo único que te digo es lo siguiente. Yo sé que sos bostero. No, no, no. Son bostero. Pero al ser bostero, ¿qué es inmediatamente? Botón. Botero, botón. No, primero, bostero, a mucha honra. ¿Entonces qué? Y no, botón no soy. Lo que no me gusta. Pero va a la pelea, ¿eh? Va a la pelea. No, ninguna pelea. Gargarulo. Puedes ser un boludo, pero yo de boludo no tengo nada. Así que le mentiste. Te salieron los colmillos. Te escapaste. Me siento mareado. Me voy, me tengo que ir a mi casa. ¿Qué te jode? Sí, señor. Si le dices a la garloga. ¿Qué bien al viejo este zorro? Porque yo lo que dije, me siento mal. Me tengo que ir. ¿Ahora qué te pasa? ¿Te jode? ¿Querés bortibarme a mí? Bortibame. Llámalo, llámalo por teléfono. No, no, lo voy a llamar. No, lo voy a llamar yo, hijo. No, 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 no. No, por favor, te pido. No, no, no. No, lo voy a llamar, porque esto es así. Si yo tengo una travesura de las que en tu perra vida vas al teléfono y ya te veo que te querés y no te llega, no te llega la que... A mí me vienen así de a cuatro, de cuatro, todavía, de jovencito. ¿Vos no? O señor Gargarulo. ¿Cómo está, señor Gargarulo? ¿Cómo está usted? Un poquitito mejor. No, dos carbón me tomé reciencito y ya estoy más o menos... Sí, tal vez me seque. Sí. Bueno, de modo que ahora la brevedad le voy a dar con el subalterno, el enredado Sarabanda, que está acá. Sí, muy atento, me acompañó con un chaliquito al tono. Sí. Tres botones abajo, señor. Sí, es hermoso, así, una cosa rara. Pero bueno, lo voy a pasar enseguidita acá, ¿eh? Porque él me... Creo que no me quiere cuidar. Un segundito, por favor. Anda, hijo de puta, sí se lo hará. ¿Cómo le va, señor Gargarulo? Bien, bien, no. La misión no, no, cumplimos, seguimos todo lo que me pidió. No, con... No, hay un pequeño problemita. Ahí vamos para la casa del señor Corchiveri y pasó algo. En la calle se me quedó. Las piernitas se le aflojaron, entonces no llegamos a su departamento y tuvimos que ir de urgencia a la casa de unos familiares que lo quieren como un hijo. No, pero sí, que queda en la... Un segundito, ¿dónde queda este lugar? San Blas, dos, tres, cuatro, sexto A. San... No te escuché, San Blas, ¿qué? No, no te escuché. No te escuché. No, bueno, no te escuché. Dos, tres, cuatro, dos... Dos, tres... Dos, tres, cuatro, dos, sexto A. Sexto A. Sí. No, 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 no mande a ningún médico. No, no, porque el... No, sabe que le di un ibuprofeno vía oral. Sí, y él me dice que va a mejorar, no, ya se ve mejor y tiene una técnica milenaria que dice que se acuesta en una cama. Sí, y hace unos movimientos raros y dice que mejora. No, por favor, cualquier cosa yo lo llamo, señor Gargarulo. Muchísimas gracias, hasta luego. Tomá, botón. Sí, va a traer. No, botón no, bostero sí, pero botón no. Entonces, ¿qué te jode? Me jode... ¿Pero qué te jode que yo haya hecho esta travesura? Se armé todo, lo garco al viejo, le digo, me vengo para acá. Digo, llámenlo a la banda que lo lleven y saca pira. Si te diste cuenta, pira. No, no, me jode que no pienses en mí. ¿Pero qué no puedo pensar en vos? Me jode que no me tengas confianza, que no pienses que yo también puedo ser un gran segundo tuyo, que te puedo asistir, que puedo tener alguna, algún tipo de... Pero este lugar es emblemático, este es un lugar que yo, con otro compañero nuestro, con el grano... Sí, ya sé, con el choteco. Ocho, ¿te crees que no crees que es el bulo del primo de el choteco? ¿Te crees que no me lo dejo mil veces, que acá te partuseaba con el choteco? Sí, sí, me partuseaba, sí, sí. Así, corriendo, así, así, así por acá, por todo, arriba de la mesa. Desnudos, éramos como once acá, hermosos. No recuerdo, pero es que esto tenía yo con él, yo me miraba y me entendía al segundo, me miraba y digo, acá, ¿qué crees? Venía que ya está, vos no, yo te veo, yo escribo y miro, y te veo... ¿Qué? Arrebatador. No, yo no soy así. No, 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 yo no soy así. Claro, pero por eso te llevas el picurú, no llevas nunca el clase alta, la primera. Mira, yo toda la vida, siempre paladar negro, como lo que estoy por esperar a cinco estrellas, lo que viene ahora, vos no le das. Ok, hagamos una cosa. Yo con el choteco tenía otra cosa, nos entendíamos, éramos Stark y Hatch, dos tipos audaces. Ahora soy el llanero solitario. Ok, tampoco, ayúdame, tampoco me voy a arrastrar si no, se me quedó. Sí, sí, se me quedó. Porque es cortito de sisa, sí, sí, sí. Se me quedó, se me quedó. No lo pude meter, no, 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 no. No, fue por eso, hagamos una cosa. No lo pude, yo tampoco me voy a arrastrar, no te voy a pediquear, yo también puedo hacer martinero. No, 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 sí, no, creo no, porque te voy a decir una cosa. No, 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 si, te veo que estoy, soy muy arrebatado, de verdad, yo te observo como sos, soy de picotear la comida de los otros siempre, no portear. Espera tranquilo, yo también, y no solo, yo vine a la empresa, alguna mujer me voy a enganchar porque te voy a decir una cosa que no lo voy a decir. Y quiero que te enteres por mí, te voy a mirar a los ojos. Hay una mujer que labura en nuestra empresa, que es compañera. ¿Que la comiste? Sí, sí. Te lo quiero decir por sendera. O sea, te digo esto para que no creas que yo me voy a arrastrar y que necesito comerse una mina. Nos vemos después, chau. Te pido, por favor, andá nomás. Que estoy por recibir ese llamado, miraros, andá. Guarda con los tacos, son altos, ¿eh? Hola. Hola, mamá. Hola, mi chiquito hermoso, ¿estás viniendo para acá? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Que va a comer la papa? ¿Eh? Sí, y estoy con una vegada. Estoy como un chico, esperándote. ¿Eh? ¿Cómo que estás con una amiga? Y traé, 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 ¿estás buena, linda? Y traé, la mame, ay, donde comen dos, comen tres, te lo pido. No, porque, y no, como que jugamos a la escondida, tráemela. Tráemela, por favor, te lo pido. No, ¿dónde, carajo, consigo un amigo? Ahora te lo pido. No, 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 ¿cómo que si no? ¿Cómo que si no consigo un amigo y no venís? No, 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 Marlene, te lo pido. No, no me arquees. No sabés cómo estoy, no, lo único que estoy pensando todo el tiempo que nos vamos a ver. Bueno, yo... Quedate tranquila. Tráela, 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 está buena, ¿no? Entonces, tráela. Sí, yo consigo un amigo. Te mando un besito. Chao, mi amor. Trae, 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 trae. ¿Eh? ¿Se la manda? Sí. ¿Se la manda? ¿Qué pasa? Ay, qué suerte que no vino el ascenso. Venís, cerrá, cerrá, no. Venís. ¿Qué pasa? No. No, no, me había olvidado el maletín. Te había olvidado. No, no, me había olvidado. Hasta luego. ¿Te fuiste enojado? No, 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 no. ¿Qué no qué pasa? No. ¿Qué pasa? Me quedé mal. No, sí. Me quedé mal. Además, te dijo cosas muy feas que me dolieron. Por eso mismo. Como estoy un poquito agresivo, no me gusta que te vayas así. Quiero tomar un whiskycito. No quiero tomar nada. Me tengo que ir a la empresa porque yo sí que tengo que trabajar. Sí. Vos te tomás el día libre. No, pero... Vos te tomás el día libre. Posiblemente te lo tengas que tomar vos también. ¿Por qué? Hay una sorpresita muy linda. ¿En qué sentido? Llegó Papá Noel. Vino acá. Pero no, 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 no entiendo. No, no me hace me... ¿Qué pasa? No puedo ni hablar de la emoción que tengo. No, no, me vas a... ¿Qué le...? La chiquita que yo estoy esperando, ese jamón del medio, viene con una amiguita que le pedí para vos. Y ya está llegando para acá. Te agradezco muchísimo. Yo me voy a trabajar, yo no necesito nada. ¿Cómo que no necesito? No, porque yo siempre como cuatro, siempre un picú. Quedate vos. No, 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 no. No, te agradezco. No, pero sí. Pero te lo traje. Le dije, traeme una amiga, traeme una amiga. Agradecémelo. No, yo no te voy a agradecer. Algo que no te pedí. No, así que yo te veo la semana que viene. Disfruta vos. Chau, también. ¿Qué es así? ¿Cómo entraste, Vigor? Pero me tenés que matar para que me vayas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te gustó? Ay, men, cállame allá, arranco allá. No, mi amor, contame, contame. ¿Cómo cuesta sacar? No, no, no. Tirame de ahí, tirame de ahí, por favor. No cuesta porque no. Son dos números menos. No, no, por favor. Contando. No, no, no. Es el modo. No, no, pero contame qué hay, qué me vas a entregar. Pero poneto una ojotita, algo. No, no, no. Allá, una pantufla, salgo. No, pero porté una pantufla, no. Bastante de ahí. No, pero pantufla, no. Decí una cosa. Decí una cosa, pero ¿qué hago? Me quiero higienizar un poco. Sí, lavaste todo. No, pues no. Lavaste que yo voy a correr por acá. No me saco todo ahora. Yo te tengo que ver. No, pero no me voy a impresionar con nada, ¿no? No, te voy a besar cómo te gustan. No, te hago una... Yo te quiero agradecer de todo con eso. No, no me hagas nada. El día de mañana yo... No, yo te voy a devolver. No, yo me vas a dar una vez en la vida. Se dice que yo como solo. Pero te... No, no, no. Esto no lo haces vos. No, bueno, yo lo voy a empezar a hacer. De mi higienizar. Sácate la ropa, sácate la ropa. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ansiosas! No tocaron ni el portero. Se mandaron directamente. ¡Ay, cómo voy a loco! ¡Ay, loco! ¿Quién está ahí? ¿Quién está? Mis chanchitas. Gracias. Sí, vení. Permiso. ¿Qué haces acá? ¿Qué viene? ¿Cómo que vos acá? No, viniste. ¿Sí, pero qué carajo viniste? ¿Cómo que vine? ¿Vine a estar con vos o qué vine? Pero no, por favor. ¿Qué haces acá? Pero si me dijo Gargarulo que estabas enfermo. ¿Estás bien? No, pero no le hagas caso. No, de verdad. ¿Cómo no le voy a hacer caso? Por Dios, me dijo que lo tenía que venir a reemplazar a Sarabanda. ¿Qué querés que le diga? Que no. ¿Cómo le voy a decir que no? Guille, por Dios, ¿necesitás algo? ¿Necesitás un vaso de agua? Yo quiero estar. No sé, no tengo nada, te juro. Bueno, está bien cualquier otra cosa. Por Dios, yo siento que estoy en deuda. ¿Cómo que te debo? Yo siento que te debo. Te digo la verdad. La verdad te digo, esto es un segundito para hacerlo con cierto ritmo. Si vos sentís que me debés cosas a mí, lo mejor manera de pagármelo es dejándome solo. Te lo pido por favor. No, no, solo no. No me pidas que te deje solo. Solo no te voy a dejar. No. De los que yo necesito es a quedarme solo, Maxi. Pero no, yo soy una persona agradecida con vos. Yo no me olvido de las cosas. Yo no me olvido. A mí hace un tiempo me dejó mi mujer. Sí. Y vos estuviste siempre ahí. Siempre ahí. No, ¿quién se acuerda de eso hace tanto? Cuando me dejó Renata vos estuviste. Hace mucho. Yo no me quiero olvidar. No, no, no. Yo soy una persona agradecida. Y mi abuelo, mi abuelo que tenía muy buenos refranes, decía siempre, las personas agradecidas siempre en la vida tienen el cometido de las personas a través de la agradecida. No, nos quedamos con el abuelo allá y eso es lo que más me gusta a mí. Pero cuando memorices el refrán volvé y ahí seguimos hablando. Pero yo te digo, más allá de lo que diga el refrán, en serio, más allá de lo que diga el refrán, yo sé, es lo que siento, es lo que siento. Yo no puedo hacer lo que hace Sarabanda, ¿entendés? No, ¿por qué? Lo que hace Sarabanda, Sarabanda, es un burro. Un burro. Un burro. ¿Y qué puede hacer de un burro? Una patada, dice. No, no. Una patada. No, él fue muy generoso conmigo. Estuvo una muy buena onda conmigo. Ah, generoso, generoso. Un tipo que se rasgó, por Dios. Es un atorrante. ¿Qué generoso? No, no, no. Atorrante, si le llamas. ¿A vos lo llamás generoso? No, no, no. No, no. Ay, 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 ay. No, no. No, no, no. ¿A quién le decís? No, no, no. 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la persona que abandona a otro? No, yo no lo explicaste que no. No me abandonó. No me gusta que se... No, pero este flaco con lente no me va a venir a decir. ¿Cómo se hace con lente? No, pero abandone que lo voy a decir. No, por favor, por favor. Discriminando también. No, pero me peleo porque me dice cosas que no son. Pero que ya arranca en la oficina. Yo lo veo cuando están hablando otra vez. ¿Por qué se pelean siempre? No me gusta que se pe... ¿Qué te pide? ¿Qué le pedí siempre de aquí los horarios? No lo vuelvas maluco. Y ahora... Y ahora... ¿Tiene razón? No, porque... Le pide con... Le pide con... Le pide con los horarios. Los cortes. Hablan de cortes. Cuando entra el dos, el tres. Pero ¿cuántos cortes? ¿Has acostumbrado a otra cosa? Acá no se te va a dar eso. ¿Entendido? No hay por dos meses. No hay. Acá no se puede, ¿o cierto? No se puede. Entonces no me gusta que se peleen más. Lo que me gusta... Bueno, no sufra. Bueno, porque no me gusta es que me falte el respeto. No, no que no. Porque es muy breve. Porque no me gusta cuando se peleen de verdad. Le digo. Y más porque no va a estar cómodo. Se va a pelear así. Porque está apretadito. Con dos talles menos. El tema es así. Se debe ser corta para que vos lo llegues a entender. No estoy enfermo. ¿Y qué le entendí yo a Gargarulo? Está bien la pregunta. Estuvo bien. Ahí la tiró pegada al pie. No usó pausa. Te voy a explicar. El tema es así. Yo le dije a Gargarulo a este viejo zorro. Le dije. Mira, no, no, no. Ahora me quiero ir porque estábando descompuesto. Y entonces le digo. Bueno, que lo acompañe a la banda. Y entonces me lo acompañe hasta acá. Pero yo le pedí que se vaya a él. Pero si no se fue. Porque le pedí que se quede. No entiendo. No entiendo. Le loco. Se vaya. Que se quede. Las dos cosas. No, no, para. No, porque la estás aderezando mucho. Farruguete. Y la cosa así es muy sencilla. Vienen dos minas. Te la tenés que tomar. ¿Está claro? Ah, bueno. Me costaba. Me costaba decir. Ah, bueno. A buen entender. Pocas palabras. ¿Te quedó claro eso? Ah, sí. Me queda claro. Lo que no entiendo vos. ¿Qué se va? ¿Qué se queda? ¿Vos necesitás un traductor? Ahí estuviste muy bien. ¿Necesitas un traductor? Sí, bueno, bien. Uy, ahora los dos boludos en contra mí. Dios me duele. Yo lo que te quiero decir. Sí, bien, bien. Para hace un minuto. Ah, sí. Bueno, yo me lo voy a ir llevando porque viene. Viene por acá, por favor. Sí, no, no, sí, por favor. Vaya, vaya. Hola, mamá. Hola, mami, con más. ¿Eh? Y acá estamos corriendo por el... ¿Eh? No, no me jodas. Como otra chica. No, no podés traer otra más. No me vuelvas. No, ¿cuánto querés a mí? No. ¿Qué pasa? Un amigo más. Llámalo, Farragut. Llámalo, Farragut. ¿Pero qué? ¿Pero qué querés que lo llame? Pero porque me pide otra mina. Llámalo. Ey, ey, Farragut. Sí, ya. Veníte para acá. Un besito. Las esperamos. Sí, para acá. Para acá. Dejála, dejála. ¿Qué pasa? No, te va a ser. Uf, qué fuerte. Saco, saco, se va el saco, se va el saco. Permítime, si yo están amables. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Nada, corbatita, la corbatita que pide rápido. Ah, sí, si me permitís. Uf, la me cuesta. Ahí está, ahí está. Que pide rápido. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La camisa también. No, no, la camisa no. Para pelar un bicho acá, que es así de... No, no, no. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Es tremendo. No, 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 siempre abajo. Ahí está. Abajo. Ahí está. Abajo. Ahí está. Abajo. Anda preparando todo. Preparad la música, prepáse. Guardá la ropa todo para dentro. No, no, qué noche vamos a pasar. No, no, qué noche vamos a pasar. ¿Cómo te gusta todo esto? Ya está. Ya está, ya está. Te voy a pelcarar. Claro, porque te lo hicimos muy rápido todo. Yo estoy esperando dos chicas. Y cuando te fuiste, que te vi medio que te iba medio tristón, pedí una más para vos. Así que yo quiero, necesito... Bien, ¿ahora? Sí, ya están llegando tres. ¿Qué no sabes lo que son? Son tres cosas de loco. Ahora, yo quiero darte algunas coordenadas y directivas para ir manejando los videos. Vos te acordás el sketch que hicimos en el primer programa. ¿Cómo? ¿Cómo te vas a 43, 2 de pico? Yo te digo esto. Vamos a hacerlo así. Es ahí porque estabas medio sanguangón. No estás todo, estás más picado. Se ve que vino bien el aire. Entonces, al salir a la calle estás más travieso. Y eso es lo que me gusta. Me gusta más eso. Porque antes estaba medio para adentro, medio como que no salía el diablo. Entonces, ahora que puedo salir ese diablo, yo quiero que estés así. Que estés y quiero que te conviertas en el rey de la matiné. Que es... Te digo matiné porque es a la tarde. Puede terminar la noche, puede terminar las 7 de la mañana y arrancamos y nos vamos a matar flores con el auto. En la vida que quieras. Y después la llevamos a donde vos quieras, que hay mampara y lo que vos quieras, lo que no vas a matar. Todo lo que vos quieras está. Pero te quiero a la altura de las circunstancias, ¿estamos? Olvidate, olvidate. Para fumar. Hoy la descozo. Hoy la rompo. Hoy la rompo. La rompo. ¿Está la banda? Andresito. No, Andrés. Adrián. ¿Cómo se llama? Adrián. 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 ¿Y vos ponés la música? Dale, dale, dale. Vi baracho, te quiero. Vi baracho, arriba, arriba, arriba. Poné play. Play nada más. No, qué decimos. ¿Cómo lo ves al grandote? Ay, mamá. Ay, qué lindo. Bueno, ¿cómo nos organizamos? Porque a mí me da un poquito de vergüenza. No, 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 no. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. ¿Qué es lo que hacemos? Nada, yo capaz que corro desnudo. No me pregunto. No, yo digo, a mí me da un poquito de pudor. No me gusta que me pidas cosas. No te voy a pedir nada. Pero posiblemente te viene el abrazo. No, pero eso es lo que no quiero. Porque es así, te digo, mira cómo se... Y bueno, ya pasó. Es esto el juego de la noche. Ustedes no salen tanto, pero capaz que puede pasar cualquier cosa. Ahora, ¿quién con quién no tiene nada que ver? No, pero déjame... No, lo que te pido es decir, déjame elegir. Sí, y si no, no te sigo yo voy a estar hablando. Ay, ay, ay. Ya vamos. Estarán buenas, por Dios, estarán buenas. ¿Qué es eso, mi hermosa? Vaya usted a mí. Sí, sí, sí. Lo que te pido, por favor, déjame... Todo lo que vos quieras llevar. Si no, después voy a acumular todo. Ay, ay, ay. Ay, me ha emocionado esto. Hola. 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 Hola, mi amor. Hola, Adrián. ¿Tu nombre? Romina. Romina, qué lindo nombre. Tu nombre, Romina, sufrido. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamás? Hola, Marlene. Esta es mi amiga. Hola, amigo. ¿Tanto tiempo? Esta es sal. ¿Cómo vas? Bien, amor, mi amor. ¿Todo bien? Mira. ¿Tardaron mucho en llegar? No, yo soy... Marlene, vos. Ay, qué gracia. Marlene, yo no le dije bien. Yo me tenía guardado a este amigo. Y es una cosita, mirá lo que es Marcelito. Es una... Marcelo. Marcelo. Ay, Marlene, Marcelo, Mar con Mar, ¿no? Bien. ¿Qué tal? ¿Puedo, Guille? Ya, allá lo quiere llevar esto. Bueno, pero no hagamos todo un poquito tan rápido. Me gustaría un poquito de clima, un poquito de timidez. Pero con esta música, mirá lo que es esto, por ejemplo. ¿No te gustaría bailar? ¿No te gustaría bailar? Como si tuviéramos dos. Romina debe saber bailar. Sí, tengo un problemita con Romina, lo que es un poquito más. No, Juan. No, sí, lo que es un poquito más. ¿No te falta? Pero más de lo que tenés no te puedo. No, no puedo. ¿Cómo lo ves, Guille? Muy contento, muy feliz de todo. Ay, me está diciendo, mirá qué interesante. Sí, sí, muy bien. Qué lindo, Guille, ¿no? Gracias. Qué felicidad, Guillermo. Y al final se nos dio. Tanto luchamos, tanto luchamos. Es que nos falta siempre este ángel. Claro. Bueno, pasaron... Guille, yo voy a charlar con ella. Me dice que es de Aries, como una persona que yo también conozco, que es Arianna. Sí, sí, sí. Sé juiciosa con los... No, que tengo miedo que no hagas esto con los botones. Así que arrancamos y matas. No, no, no. Claro, guarda, guarda. No, no. Bueno, enseguida vengo. Permiso. Sí, claro. Bueno, entiendo. Vamos a derrumbar la camisa. Ay, qué gracias por todo. No. No, Marlena es una fiera. ¿Me amas? ¿Estás bien? Bien. ¿Me estás pasando bien, Marcelino? Ay, qué vida. Si hay quejas, me lo decís. No, por favor. Es hermoso. ¿Y mi amiga? Bien, bien. Se peleó con el novio hace poco. Sí. Así que está media bajón. Vos tratá de levantarle el alma. Sí, pero mira, le está por la oreja, no se da cuenta. No, por favor. Sí. ¿Es mi baracha, le hago? ¿Sí? No. Le cuesta un poquito, pero arranca. Sí. Ay, ay, ay. Qué lindo. Bueno, ¿nosotros vamos? Sí. Yo tengo que hacer algo. Ya lo seguimos. No, ahí está. Vas a ver lo que te vas a encontrar. Ay, qué lindo. Ay, me estoy sintiendo tan bien. ¿Te sentís bien? Tan bien. Ay, qué mimosa. Como que no te querés despegar. Es lógico. Eusebio, ¿te molesta si dejamos de bailar? Ay, ¿qué dijiste? No. Uy, Eusebio. Perdóname, perdóname. Soy Guillermo. 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 Guillermo, y esto es todo para vos. ¿Te molesta si dejamos de bailar? Ay, ya querés ir al tren. Vamos, vamos, vamos. No, decía, si nos sentamos un poquito a charlar. Ah, sí, querés charlar. Sí. Qué lindo. ¿No querés charlar? Oh, lo que más. A mí esto no me gustó a mí, esto que se vayan ahí tan rápido. A mí me gusta estar charlando. Conversando, no. Y es lo más lindo que tengo. Yo, pará, yo sé que tengo un cuerpo exuberante, la curva, todo. Tremendo, sí. Me doy cuenta, pero también te das cuenta que soy una mujer que pienso, ¿no? Al llegar ya me di cuenta. Entraste y dije, esta es la que más piensa de las tres. ¿Lasís lo percibí? Él no. ¿Quién es él? Eusebio. ¿Cómo estamos con Eusebio? ¿Quién es Eusebio? Eusebio. ¿Una pareja tuya fue o algo tuyo? ¿Me puedo confesar con vos? Por favor, te pido. ¿Te puedo contar? Claro que sí. ¿Todo vos me vas a escuchar? Claro que te voy a escuchar. Todo lo que vos quieras yo te escucho, pero a ver, ¿qué me querés decir? Bueno, Eusebio era mi novio. Sí. Bueno, bueno. ¿Me escuchaste? Sí. Pero bueno. ¿Guillermo, me escuchaste? No, bueno, pero están gritando. ¿Así después me aconsejás, Guillermo? Sí, yo te, te, aquí sí o sí, 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 sí. Bueno, entonces. No, 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 no.